Amigos pues ya estamos aquí en la calle, vamos empujando la moto, el mecánico está para allá el único problema es de que ahora ya perdí muchísima potencia la moto afortunadamente estoy ya en una calle, falta cruzar esta pequeña avenida y llegamos al mecánico, al que nos dice ¿Qué tal amigos de Rondo por la Vida? ¿Cómo les va? Ah pues hoy es un pequeño día un poco triste ya que la RC200 medio murió, estaba un poco agonizando como pudieron ver en el video le estaba empujando, no me dio tiempo de grabar algunas cosas que quería grabar hoy, pero bueno pues es básicamente la vida, ya la llevé al mecánico es un mecánico bastante de confianza, ya me ha hablado algunas cosas, me ha instruido en otras cosas que les he enseñado a ustedes, que yo más o menos he aprendido les voy a dejar el contacto para que vayan con él si tienen la oportunidad, es un mecánico bastante honesto y aparte también no es digamos que mamón ni nada de eso, él sí te permite ver todo su trabajo, estar ahí, preguntarle, etcétera, etcétera sus costos son muy muy razonables, les voy a contar qué pasó pero ayer que venía, que de hecho terminé de grabar lo que es el video del aceite que le cambié el aceite, me tocó un aguacero bastante impresionante en el sur de la Ciudad de México decidí, bueno por cuestiones de familia ya no me pude ir más temprano, entonces me fui aproximadamente como a las 7 de la noche más o menos y me cayó un aguacerazo muy muy impresionante me mojé absolutamente todo, pero lo más importante es de que la moto se apagó varias veces estuve checando el caldo de bujía, estuve checando los puños, que si no era el cortacorriente no era el filtro, entonces no sabía realmente lo que era, manejé casi todo Tlalpan, desde el inicio hasta casi el centro de la ciudad, hasta el Zócalo, a unos 30 kilómetros por hora y aparte en lluvia y aparte en tráfico, entonces la verdad fue algo muy muy desesperante ya que no sabía qué le pasaba a mi moto, no sabía si iba a responder el día de hoy no sabía cuánto le iba a costar, etcétera, y pues prácticamente hoy tenía que haber grabado el de las punterías, pero aproveché también para decir al mecánico que se la checara me cobró 150 pesos por revisar las punterías y claro, obviamente un extra por ver lo de por qué está perdido potencia con la lluvia y aparte pues otras cuestiones ahorita estoy esperando, me dijo son las 12.15 de la tarde, dijo que iba a estar a las 4 de la tarde aproximadamente, estoy esperando algunas cosas, básicamente iba a ser nada más la graduación de hoy y no tenía planeado hacer más cosas, entonces pues estoy a la expectativa de lo que me diga pues bueno amigos, ya les estaré informando qué sucede con la RC200 amigos, ya me entregaron mi motocicleta, nada más que hubo problemas con las motorías y me adentro, hago el carburador, ya me voy porque ya está empezando a llover aquí está el local, mi doctor moto, está de hoy 9 de la mañana a 10 a 6 de la tarde en la colonia de doctores, ¿cuál le paso el dato? porque ya está empezando a llover ahorita de los amigos, la pude medio librar, de todos modos se mojó bastante la moto yo también me mojé muchísimo, me mojé bastante empapado, bueno de hecho me quedan unas cuadras el mecánico, se llama doctor moto, está aquí en la colonia doctores, exactamente a un ladito de la ciudad judicial, bueno me comentó de que si había agua en el carburador, la drenaron y quedó como nuevo, aparte lo limpiaron, también las punterías llanas arregló, que una estaba bastante floja y otra estaba muy apretada, entonces ahí si no tengo idea cómo pudo haber sucedido me cobró la exorbitante cantidad de 150 pesos, entonces en serio se los recomiendo por favor vayan y pues bueno, yo ahorita también tengo que cambiar, tengo que limpiar la moto porque al rato tengo que salir desgraciadamente bueno amigos, muchísimas gracias por ver este pequeño video improvisado, me mojé un poquito pero bueno, nos vemos despuesito en el próximo video, no recuerden seguirme en mi red social RPLVMX, voy a estar subiendo videos de lo próximo que le voy a modificar a este pequeño motor bueno amigos, muchas gracias, hasta luego